éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso ritual para la suerte al dinero y la fortuna con una patilla o sandía sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual de evolución de prosperidad y progreso ingredientes de este poderoso ritual para el dinero primero que nada tener un pedazo de patilla o sandía vean aquí un pedazo cortado así en forma de círculo ok tener melaza de caña miren aquí un poquito de melaza de caña esto lo venden en diferentes supermercados ustedes lo pueden conseguir y si de verdad le cuesta mucho conseguir melaza de caña yo les recomiendo que lo sustituyan por miel de abeja que también cumple una función buena para la prosperidad y para llamar la suerte ok tener un velón tricolor me dan acá estos serían los ingredientes de este poderoso ritual para el dinero para la prosperidad procedimiento de este poderoso ritual para el dinero con sandía o patilla ok empezaremos ya mismo agarraremos la patilla que tenemos vean aquí ustedes la ponen en alguna esquina de su hogar o en su altar donde ustedes la puedan colocar así que quede parada y que así derecha que no se mueva que no se caiga ustedes tienen que mantenerla firme así que no se mueva bien que la patilla quede asentada en donde ustedes la pongan que no se caiga ni se mueva porque el velón procederemos a colocarlo arriba de la patilla pero primero agarraremos el velón tricolor que tenemos ok procederemos a juntar nuestro velón que tenemos tricolor con melaza de caña o miel de abeja vean aquí esta es la melaza de caña procedo a agregarle al velón y a la patilla así arriba vean acá y ustedes van a untar la patilla y el velón que ustedes tienen tricolor con melaza de caña o miel de abeja vean ustedes la untan untan el velón con bastante melaza de caña todo de verdad que es un ritual buenísimo para llamar a la prosperidad el dinero ok van untándolo ahí así tal cual como ven acá a ver ustedes untan su velón bien con melaza de caña por todos lados así ya no como queda el velón untado ok proceden a enterrar el velón en el centro de la patilla ustedes lo colocan ahí que quede derechito en el centro de la patilla aquí si montado ok que quede bien parado ahí el centro de la patilla vean como queda el ritual agarran un poquito de miel o melaza de caña o melaza de caña que ustedes tienen pues para este ritual y le terminan de agregar a la patilla más melaza de caña así ok le quede bien untado de melaza de caña o si no tiene melaza de caña bastante miel de abeja ustedes le echan ahí bastante miel y bastante melaza a la patilla y al velón le quede bien 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 untado ok vean como queda el ritual así tal cual le debe quedar con bastante miel o bastante melaza la que ustedes de verdad consigan la que puedan conseguir esto llama la prosperidad es buenísimo para personas que tienen problemas económicos problemas de dinero también problemas en el amor ustedes piden a la reina maría león se este ritual es con la reina maría león se para atraer la prosperidad el amor el dinero el triunfo el progreso de verdad es muy bueno cuando ustedes ya tengan su patilla así tal cual con la melaza o la miel y el velón así untado proceden a encender el velón y recitarán esta siguiente oración o siguiente conjuro suplico a la sublima influencia de la reina maría león se como mi protectora y por la virtud que dios te ha concebido a ti reina poderosa te entrego todas mis necesidades para que me brindes tu santa protección y me libres de todo mal y proveas la felicidad a mi hogar y que la luz de dios guíe guíe mis pensamientos oh reina poderosa oh reina poderosa como admirador tuyo por tu fuerza conocimiento y gran benevolencia te pido en el nombre de dios mi radia en mi cuerpo con tus santos fluidos para alejar todos los malos pensamientos toda mala acechanza ata de pie y mano a mis enemigos para que no me puedan dañar oh poderosa reina en tu compañía venceré con tu fuerza me protegeré con tu fluido me bendecirás y con el poder que dios te ha dado me ayudarás a vencer no he de retroceder porque tú estás conmigo y me ayudarás en todas mis necesidades y serás guardiana de mi hogar en contra de mis enemigos de la mala influencia bajo tu amparo me acojo amén hacer su petición al final de esta poderosa oración y rezar tres padres nuestros y tres ave marías después al culminar esta poderosa oración ustedes dejan su patilla con su velón a que se termine el velón ustedes dejan su patilla en donde ustedes la hayan puesto su patillo sandía con el velón arriba que eso trabaje eso va a ir llamando atrayendo la evolución atrayéndole la prosperidad a ustedes y después ustedes al culminar que se culmine que termine el velón de color tricolor que está arriba de la patilla ustedes agarran su patilla con el velón arriba y le entregan o la colocan en algún sitio en algún en algún sitio que tenga árboles que sea como un bosque o un río ustedes le entregan a un río o a un sitio que esté que que haya montaña que haya algo al árboles frutales árboles de fruta ustedes le entregan ahí o en un orillo de un río de verdad que este ritual es muy efectivo para traer la prosperidad el progreso y el triunfo de verdad en la descripción de este vídeo te dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olvide en suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos